Uniré a un continente en la mirada Casi sin querer, se me escapa, se me nubea, no se acaba Casi sin querer, no hay nada ya, no hay nada ya Tocarte por dentro, besar, no voy, no habrá No hay nada aquí ya, volarme y el tiempo volar Aire estoy al aire, perdiendo amor, perdiendo, perdiendo amor Que siempre son nadie, sin ti yo amor, sin ti, sin ti yo amor Ladies and gentlemen, I'm your DJ, and I'll show you the spirit number one Casi sin querer, la luz de un sentimiento transformada Casi sin querer, no hay nada ya, no hay nada ya También te descaen a tus pies, no voy a hablar No hay nada aquí ya, de quien es que siempre es de ti Aire estoy al aire, al niño no, del viento, del viento no Que sin ti, sin nadie, sin ti yo amor, sin ti, sin ti yo amor Si tú me vuelves, se secarán todos los pares Y esperaré sin ti, copiado al fondo de algún recuerdo Si tú me vuelves, si tú me vuelves, mi voluntad sea la regla Me quedaré aquí, junto a mi pelo, estirando profundes Ladies and gentlemen, I'm your DJ, and I'll show you the spirit of a while Si tú me vuelves, no quedarán más que el desierto Y escucharé, por decir, algún ruido le quedé a esta tierra Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco y yo respiraba Era tan bonita, era así de tarde, no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía Que te cuente cómo estoy, y sepas lo que hay Y mi amor, 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 no estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré Y si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré Y si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré Y si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré Y si no vuelves, no habrá vida, no habrá vida, no sé lo que haré Mis flores ya no llegan, el poema se acabó Lo que un día fue amor, una amargura se volvió Ella quiere regresar al tiempo que pasó Para poder revivir los placeres del ayer Ya no puede ver las cosas igual Que en el mar de olvido todo ya quedó Ya no se ha, no ha perdido su color azul Las estrellas miran, la luna la abraza Y una hija Ya no se ha, no ha perdido su color azul Yo aquí llorando te dejo un río Mandándome al olvido ¿Qué cosa más injusta amor? Fuiste matando mis pasiones Tachando mis canciones Me tenías disociado Estaba disociado Me es justo no beber Este mundo ya giró Y ahora te tocó Perder Este mundo ya ha, no ha perdido su color azul Un río Bebé Bebé Te llore todo un río Bebé 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 Te llore a rebelar Bebé Bebé No te vuelvo a amar Te lloré todo un río Ahora llórame una Como quisiera Poder vivir sin nadie Como quisiera Poder vivir sin nadie Me encantaría Quererte no comer Como quisiera Poder vivir sin nadie Pero no puedo Siento que muero Me estoy ahogando Sin tu amor Como quisiera Poder vivir sin nadie Como quisiera Calmar mi aflicción Como quisiera Poder vivir sin nadie Me encantaría Robar tu corazón Hace tiempo que no puedo imaginar Hace días que una sensación No me deja respirar Ha pasado más de un año sin hablar Yo recojo una pregunta Que no he podido contestar Dime si alguna vez vas a volver Ven y cámbiame la piel Hay un tiempo nuevo Para los dos Porque en el mundo Nadie me hace más feliz que tú Nadie me acaricia Al corazón Igual que tú Nadie me ha cegado A prena luz Te apareces Como la luna Sin aviso Me llego Me llego La nuve Voy Volando conmigo No me ha cedido No me ha cedido En tu cama Te he visto un reír Algo que pensabas No me podías decir Hace mucho tiempo No siento tus besos Estás apartando de mí El fuego se sigue Sin ti No puedo vivir Cuando mueres por alguien Ese un pecho Deja de latir Tu sonrisa Con un risalte Tus momentos Que pasaron juntos Así No puedo vivir Ladies and gentlemen I'm your DJ And I'll show you The spirit Of a white hole Ladies and gentlemen I'm your DJ DJ And I'll show you The spirit Of a white hole Amar es como un milagro Difícil te explicar Amar es como la plata Deja de la lluvia Y el temor Amar es como la plata Si te olvidas El temor Amar es como la plata Si te pones nervioso Amar es cuando te das cuenta De tus sentimientos Por amarte robaría una estrella Que te la regalaría Por amarte Ecrutaría los mares Solo por abrazarte Por amarte Juntaría la lluvia Con el fuego Por amarte Por amarte Darío Vivir Solo por Por amarte Por dejar escapar El encanto De mi sol Fuimos un par de Loco Por dejar Tirar Amar Vamos a encontrar Una playa que tenga Palmeras Moviéndose el viento Vamos a lograr Un amor a medida otra vez Mil y una noches que pase Contigo La luna nos unió Y ni tú Ni yo Supimos volar Las mil y una noches que pase Contigo La luna nos separó Y ni tú Ni yo Supimos llorar Por dejar asomarse A los celos En tu espejo En tu espejo Tu mirada vacía Tu costumbre de huir Tu forma de amar Siempre a medias Siempre loca Siempre a desviento Tenía que acabar Con alguno de los dos La luna nos unió Y ni tú Ni yo Si no vola Mi hija y una noche se pase Continúo Saludando el sueño Y ni tú, ni yo Subimos volar Papir de una noche Que pase Continúo Cuando sientes que nadie te ama Y que la vida te escupe de cara Recuerda que me quieres a mí Para luchar contra todos Para subir Recuerda que me quieres a mí Siempre a mí Cuando sientes que tu casa estalla Y la violencia en tu familia mata Recuerda que me tienes a mí Para apoyarte en mi ombro Para subir Recuerda que me quieres a mí Siempre a mí Recuerda que detrás de las nubes Hay un cielo claro cargado de luz Siempre contarás conmigo Que entre dos es más fácil Cargar una cruz Recuerda que me quieres a mí Siempre a mí Si un día mal Ladies and gentlemen I'm your DJ And I'll show you The spirit of a whiny Recuerda que me quieres a mí Recuerda que me quieres a mí Para luchar contra todos Para reír Recuerda que me quieres a mí Siempre a mí Cuando temas a lo que te espera Cuando sientes que la muerte llega Recuerda que me quieres a mí Recuerda que me quieres a mí Siempre a mí Siempre a mí Recuerda que me quieres a mí Siempre a mí Siempre a mí Que no me falte tu cuerpo jamás 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 Ni el calor de tu forma de amar Jamás Ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Que tu cariño no sea fugaz Jamás Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás 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 He dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás 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 Mis manos han sentido Más fiel Más fiel Que tu piel Porque hasta en sueños Te he sido fiel No dejaré de quererte jamás Jamás No dejarás de quererte jamás Jamás Y yo te voy a ver Y yo te voy a ver Un amor Sin cadenas Tiena Que no me falte jamás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No dejabas de mirar, estabas sola Completamente bella y sensual Algo me arrastró a sentir como una ola Y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa Y me diste de comer sobre tu alma Haciéndome tu humilde servidor Una mirada Hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma A mi lado, Paloma Pobre tonto Sin que no charlatan Y me diste de comer 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 Tú no me dejaste ni hablar Y me diste de comer 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 Yo me diste de comer Y me diste de comer Y te diste de comer Lentamente te solté Te vبví entre mis brazos Y te quédate quiere Ladies and gentlemen, I'm your DJ, and I'll show you the spirit of the water. I'm your DJ, and I'll show you the spirit of the water. I'm your DJ, and I'll show you the spirit of the water. Ladies and gentlemen, I'm your DJ. Ladies and gentlemen, I'll show you the spirit of the water. Ladies and gentlemen, I'll show you the spirit of the water. I'm your DJ, and I'll show you the spirit of the water.